Ya sabemos quién va a pagar la cena. Queda mucho, queda mucho. Al servicio, arriba, golazo, golazo. ¿Quién dijo que para ver una obra de arte había que ir a un museo? A veces solo basta pagar un boleto para un estadio de fútbol. Y en el ritmo europeo, golazo, golazo, golazo. ¡Azo, azo, azo! Es una obra de arte, es un crack este jugador. Lo mencioné desde el partido anterior, tiene que ser titular. Le dio el Tuca, no sé si fue soberbia, pero le dio muchas ventajas al equipo de Monterrey sin este hombre en la cancha. Pero qué oportuno. Pelota Tigres, Peralta levanta demasiado la pierna, el árbitro dice adelante la acción. La ponen para el frente, para un toque de Kuki. Kuki para el frente, toca la pelota, ¡tiro! Gol, 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 Walter. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Tigres con un guante, Lucas Lobos va a conseguir el triunfo para el equipo de Tigres. Martínez, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? adelantado, ya lo había probado en la anterior que viene en el gol justamente de la palmera arriba viene Edgar Castillo en línea de fondo, va a tratar de mandar el centro, tiene que buscar el apoyo lo encuentra con Lobos, la gata, la gata la gata, Gastón, 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 Gastón ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Cieres! Gastón la gata Fernández imprecisiones en la saga defensiva del Monterrey bailó y regaló el esférico a Castillo Castillo se acabó con Lobos Lobos habilitó a la gata Fernández que entra a la historia como el segundo jugador extranjero enmarcar gol en clásico Hugo González manda cuatro en la barrera le va a pegar Gignac ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡De la U de Nuevo León! ¡Que retumbe hasta Francia! ¡A larga distancia! Gignac Gignac parece que mata la eliminatoria Un buen tiro de Gignac pero una complicidad tremenda de Hugo está en su lado no es un disparo que va totalmente angulado que hace alguna curva espectacular creo que ahí totalmente Hugo se come ese eso es un lado no puede entrar con esa distancia que le entre el balón de esa manera es cierto es cierto y no entra no entra al ángulo bueno entra el que controle el que controle luego ahora viene Tigres ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Y Tigres tiene cuatro! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa la emoción del fútbol! ¡En un minuto! ¡Dos goles! ¡Uno de cada lado! ¡Gol con Pablo Sánchez! Si nos quedaba duda quién era la figura del partido me queda claro que es Jesús Dueñas este tipo de nacido en Zamora, Michoacán una jugada de contragolpe de Tigres un equipo que es grande que es el campeón le acaban de meter un gol y eso no influye inician la jugada la pelota se la ceden sin pensarlo de derecha le pega un zapatazo al ángulo Dueñas participa con dos goles y en el primer gol de Tigres es la figura del partido ¡Qué golazo señor! ¡Gol por la educación! El rey ha sido el dueño del partido en el segundo tiempo manejando en lo colectivo la pelota con mucho más solvencia que los Tigres ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡El rojo Marcela! ¡Gol a disparo! ¡La pelota va al ángulo! ¡Y explota el golcón! ¡Esto está empatado! ¡A tres goles! ¡Mi chance dan de comentar! ¡Qué bárbaro Roberto! No hombre cuando se veía todo dificilísimo para los Tigres con una jugada cambia todo y empatas el partido que ha sido la historia de este encuentro además otra vez un buen intento de media distancia y otra vez ya lo veremos en la repetición un portero que evidentemente colabora para que la notación se produzca aquí tenemos la repetición ahí sale con la pelota ni siquiera está bien perfilado bien parado así le pega y la reacción de Martínez es tardía Roberto la reacción es tardía y lo toma mal parado y mal ubicado no bien parado en la zona adecuada ni siquiera hubiera tenido que hacer mucho esfuerzo aunque otra vez con Chuchos en la jugada personal hace que el tiro ¡Golazo! 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 ¡Golazo del árbitro! la pelota Gustavo Nápoles abre por la punta de la izquierda hace piernas Toki llega Toki baja bien la pelota de zurda Eama Maga sobre el contrario se mete al área lleva la pelota todavía para centrar centro templado la pelota rematada ¡Palo! Natirachima ¡Gol! ¡Gol de Chima! ¡Golazo sensacional! con un coraje que le mete a la pelota el Chima Ruiz metiéndose en una media vuelta que pasa violenta sobre el arco de Tirso Carpizo y consigue el equipo de Tigres el segundo gol al minuto 36 de la segunda parte ¡4-2! el equipo de Montagralla Tigres peje de cabeza ¡Vámonos! la toca Saber la lleva a la velocidad luego a Claudio Núñez se agarra de varola ya lo tiene atrás sigue Claudio ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡Golazazazazo! ¡Gol enorme! ¡Gol agigantado! ¡Gol increíble! ¡Gol increíble! ¿Qué hace Claudio Núñez en este momento? ¡Le pega la pelota de pierna derecha! ¿Qué le digo a usted? Desde la mitad del círculo central del área grande desde ahí la prende el arquero estaba adelantado pero no tiene culpa nadie puede imaginarse que iba a tirar a gol y le ponen el ángulo y disfruta el público este cuarto gol de Claudio Núñez ¡Gol! ¡Golverty! ¡Gol Jup! ¡Golabannya! ¡Sob Stressírate! ¡Sob grilled grado sobre el espíritu Y se alineculo ¡zeitig que ajado desde aquí hacia atrás de la garq